Una manera fácil de corregir el brillo de la cara es utilizando la siguiente técnica Lo primero, creamos una nueva capa pinchando sobre este icono que está aquí abajo Ahora nos vamos a modo de fusión de capas y damos oscurecer En la opacidad lo bajamos a un 80% Y nos dirigimos a la herramienta Pincel Corrector Enseguida seleccionamos Alt Layers Y ahora presionando Alt Primero damos un diámetro más grande Presionamos Alt sobre un área de color que esté más uniforme Y empezamos a corregir el brillo de esta manera Vemos como es notable la reducción del brillo Aquí nos vamos un poco menos El pincel Y de esta manera corregimos ya el brillo Veamos el resultado Antes Después Después Y después Y después Y después